Hola amigos, hoy quiero enseñaros esta piedra raro que Arturo tuvo el detalle de mandarme hace un tiempo cuando me mandó un paquete con algunas cosillas, pues entre ellas estaba esta piedra. Así que vamos a echarle un vistazo y a ver qué tal se porta. Tengo que comenzar diciendo que no sé de qué grano se trata porque la piedra no lleva ningún marcaje en la superficie. No sé si es cosa de esta piedra en particular o es que se fabrican así. Pero bueno, está por encima de un mil por debajo de un dos mil, creo recordar, porque esta es una que utilizó Arturo en sus vídeos y me parece que estaba en torno a ese grit, en torno a ese granaje. Entonces, pues bueno, consideremosla pues una piedra de afilar, ni de vaciar, ni de pulidos, simplemente pues de trabajo medio, ¿vale? lo que normalmente pues el trabajo de afilado más estándar. Al echarle agua en la superficie lo primero que podemos ver es que no la absorbe del todo, absorbe parte. No sabría si considerarla una splash and go como tal, quizás sí, porque parece que tampoco absorbe mucho. No es una piedra especialmente porosa, especialmente esponjosa, así que eso ya de entrada pues es una buena señal. Vamos a ver ahora cómo come material y cuánto es Lurri suelta. Para eso voy a utilizar un cuchillo que me han dejado en un restaurante de por aquí, de por la zona. Poco filo que le quedaba, se lo he quitado con una chaira de diamante, con lo cual partimos de un cuchillo que necesita pues unas necesidades de afilado moderadas, acorde a lo que espero que debería darnos la piedra. Bueno, el tacto es muy agradable, se desliza bien sobre ella. Veo que hay que remojarla con cierta frecuencia, esto es algo que normalmente en las piedras me tira un poco para atrás, pero bueno, intentando no prejuzgar mucho antes de probarla más, vamos a ver cómo va comiendo, cómo va comiendo metal. Bueno amigos, qué decir después de haber probado la piedra. Lo primero que es una piedra que se seca con facilidad, aguanta el agua en superficie pero a medida que vamos afilando enseguida, no sé si es que se va evaporando, se va absorbiendo o qué le pasa, pero enseguida hay que volver a remojarla. Eso para mí es un contra. Ahora vamos con los pros que tienen más de los que esperaba. El pro principal que tiene es que el afilado que deja es muy fino, dentro de que no es una piedra de pulido, deja un corte bastante suave y bastante agradable. Entonces ese es el mayor pro sin duda. Otro pro es que es una piedra con un desgaste muy bajo. Entonces, por una parte eso es bueno porque la vida útil de la piedra es larga, pero por otra parte también tiene un pequeño inconveniente y es que el slurry que saca es muy escaso, con lo cual la velocidad del afilado es baja. No tan baja como en otras piedras, como la del mollejón que probábamos en el vídeo anterior, esa era aún más lenta que esta, pero sin embargo si la comparamos con las piedras modernas de cerámica sintética, pues bueno, esa velocidad de afilado se nota. Hay que insistirle un poquito, le cuesta sacar slurry, no lo saca con facilidad, pero luego, a medida que se va afilando, si se insiste un poco, pues se puede sacar un filo con unas mordidas bastante regulares, con unas marquitas del abrasivo sobre el acero bastante regulares, bastante simétricas, con un grano aceptablemente fino, y bueno, pues que tiene como resultado este corte que os enseñaba antes. Con lo cual, pues sorprendido, para bien con esta piedra, aunque igual que siempre, en comparación con las que utilizamos habitualmente, pues es que es difícil superar a una piedra de ese tipo. No sé cuánto cuesta esta piedra, la verdad es que es algo que debería mirar para compararla con las otras, pero en caso de que fuera económica, es una opción viable. En caso de precios parecidos, o de que las de cerámica sintéticas sean, haya poca diferencia con ellas, pues a por cerámica sintética, pero si no, si las encontráis a un buen precio, pues bueno, es una piedra más que aceptable. Espero que os haya resultado útil el vídeo y os traeré más novedades en próximos vídeos. Un abrazo.